El Banco Nacional de Rumanía lanza por primera vez un billete con la imagen de una mujer. Se trata de Caterina Teodoro Yu, la primera oficial del ejército, considerada una heroína. Empezó trabajando como enfermera, pero luego se convirtió en soldado. Murió en combate durante la Primera Guerra Mundial en 1917. En primer lugar, fue la primera mujer oficial del ejército rumano. Esto responde al interés público legítimo, que ha sido apoyado en gran medida por la sociedad, y ayuda a fortalecer la igualdad de género y el papel principal de las personalidades femeninas en la historia y la sociedad rumanas. El nuevo billete de 20 ley, que equivale a 4 euros, entrará en circulación en Rumanía el 1 de diciembre. Gracias.